Cuéntame el cuento del árbol dátil de los desiertos de las mezquitas de tus abuelos dame los ritmos de las arbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname, mézclate conmigo que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron Ven, de los tratados y los viajeros Dame los ritmos de los tambores y los voceros Del barrio antiguo y del barrio nuevo Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname, mézclate conmigo que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Cuéntame el cuento de los que nunca se descubrieron Del río verde y de los boleros Dame los ritmos de los buzuquis Los ojos negros La danza inquieta del hechicero Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire Ven, pero si con tus ojos y con tus bailes Ven, pero no con la rabia y los malos sueños Ven, pero si con los labios que anuncian besos Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Que bajo mi rama tendrás abrigo Contamíname, mézclate conmigo Contamíname, mézclate conmigo